Hace exactamente una semana, vimos la Minecraft Live juntos, y nos dimos la gran sorpresa de que el armadillo era el ganador, dejando como difuntos al pobre cangrejo y también al pingüinito. Así que pensé, ¿por qué no nos pasamos el juego de Minecraft convirtiéndome en los 3 mobs de las votaciones 2023 con sus respectivas habilidades? ¿Acaso seré capaz de sobrevivir en el modo hardcore el día de hoy? ¡Empecemos! ¡Y opa! ¡Hemos spawneado en un manglar siendo el cangrejo! Ahora, si recuerdas en los videos pixelar de Mojang, el cangrejo era capaz de escalar paredes. Así que vamos a intentarlo. Uno, dos y... ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! Oye, esto me va a ayudar muchísimo en el mepaso Minecraft. Si tenemos que llegar a lugares lejos, solo tengo que sacar mis habilidades de cangrejo para trepar. De hecho, ¿por qué no seguimos escalando y vemos que hay en la parte de arriba? Esto no le va a gustar a protección ambiental. Aunque afortunadamente podríamos utilizar este lago de lava para ir al nether, ¿no lo creen? Ok, vamos a bajar con mis habilidades de cangrejo. Pero ahora vamos a conseguir nuestros primeros bloques de madera. Y para ello utilizaremos mi grande y enorme pinza. ¡Dios mío! ¡De puras pajas! En serio, ¿por qué tengo una mano más grande que la otra? Ok, vamos a intentar romper. Ok, podemos romper tranquilamente. Pero ocupamos maderita de manglar. ¡Ajá! Ahí lo tenemos. Primer maderita. Segunda maderita. Y nos hacemos la mesa de crafteo. Pero antes de colocar la mesa de crafteo, quiero probar una cosa. ¿Seré capaz de colocar la mesa de crafteo más lejos? Esa era la habilidad principal de la pinza de cangrejo. 3, 2, 1 y... ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Dios! Mi pinza se agrandó. A ver, tengo que probar esto nuevamente. ¡Eh! ¡Bomb! ¡Ja, ja! ¡Dios! Está chulisio. Se me agranda la mano. Guaya, quiero hacer puentes o casas con esto. Solo mira cómo hemos hecho un pequeño puente y podemos pasar. ¡Ja, ja! Eso es increíble. Pero dejémonos de tonterías porque hay que pasarnos el juego. Vamos a agarrar toda la piedra que podamos. Nos hacemos herramientas básicas como pico y hacha. ¡Y nos vamos al nether! Tan solo necesitamos de este hierrito, este pedernal. Nos hacemos el cubito. Y nos hacemos el portal. ¡Pim! ¡Pam! ¡Ja, ja! Mira cómo estamos haciendo el portal. ¡Pum! ¡Y nos vamos! Mi objetivo será hacer un tremendo speedrun hasta conseguir todos los blazes. Para ello solo necesitaré hacer puentes. ¡Dios! ¡Qué cómodo es ser un cangrejo! En el nether es una gozadera. También ponerme a escalar paredes hasta conseguir la fortaleza más cercana. ¡Let's go! Pero no se preocupen por mí porque podemos ir muy rápido. Y tal que así vamos haciendo nuestra escalera. No sé ustedes, pero me encanta cuando mi pinza se agranda. ¡Wiii! Oh, nada, una porquería. ¿Y acá? ¡Tampoco! Aquí están los blazes. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh, que yo no me muero, que soy un cangrejo! ¡Y nos regresamos! Ok, eso fue bastante rápido. Pero es que no quiero desperdiciar mi tiempo en el nether cuando puedo ser mobs de las votaciones. ¿Ahora están listos para conocer al próximo mob? Bueno, ven esas generaciones de piedra, puede que estemos en una Stone Shore, bioma donde se generaban los pingüinos. Pero antes de llegar hasta allá, debes saber que si llegamos a 30.000 likes, dejaré abajo en la descripción este datapack para que todos ustedes lo puedan descargar. Ok, ven esa generación de piedra de por ahí. Eso parece ser una Stone Shore. Vamos a llegar en breves y... ¡Por favor! ¡Oh! ¿Ahora eres un pingüino? ¡Oh! ¡El Club Pingüin! ¡Madre mía, miren eso! ¡Estoy guapísimo! ¡Claro! Tengo lentitud porque en la tierra camino un poco más lento, ¿no? Soy torpe en la tierra. Son tan torpes que podemos ver en el video cómo se resbalan. ¿Será que mi forma pingüina se pueda resbalar? ¡Oh! ¿Vieron eso? Con tan solo bajar un bloque, tengo posibilidad de hacerme daño porque me estoy resbalando. ¿Vieron eso? Pobre pingüino, es un poco tontito. Aunque tengo una crítica para hacerle a Mojang. Se supone que Jeff había dicho que serían mobs tiernos. Pero ¿alguien siente que el pingüino no es muy tierno? Es como más gruñón y enojón. Estoy bastante seguro que si Mojang hubiera puesto al pingüino un poquito más tierno, como esto de aquí... Bueno, bueno, eso no. Como esto de aquí, definitivamente hubiera conseguido muchísimos más votos. ¡Mira qué bonito! Es una bola de pelitos. En fin, gente, después de haberme tropezado 500.000 veces en los bloques y tener muy poca comida, haremos algo que Mojang no nos confirmó pero que probablemente hubiera sucedido. Nosotros como pingüinos seguramente hubiéramos sido capaces de pescar, ¿no? De comer pescados. Así que miren cómo estoy comiendo pescados y ahora me estoy regenerando la comida. ¡Brutal! Estoy bastante seguro que para parear pingüinos, que eso es lo que nos dijeron en el video promocional, íbamos a poder tener pingüinos bebés. Seguramente hubiera sido con pescado, así apareándolos. Pero algo que no me queda muy claro es si hubiéramos podido conseguir un nuevo bloque, el huevo de pingüino. Porque sí, los pingüinos ponen huevo. ¡Ay, ahí viene mi huevo! ¿Verdad que Mojang no hubiera añadido el huevo de pingüino como si fuera un huevo de tortuga? Yo creo que sí, las posibilidades son bastante altas. Pero ya nunca lo sabremos porque el pingüino se fue a la chucha. Ok, gente, es de noche y tenemos que ir a buscar una aldea. Pues en dicha aldea podremos tradear todos los palitos para conseguir las pelas necesarias que necesitamos. Pero para ello creo que podemos probar la habilidad principal del pingüino. ¡El barco! ¡Rapidísimo! ¡Claro, no! El pingüino no se montaría. El pingüino lo empujaría, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Estoy empujando el barco! No puede ser, somos un yate, gente. El pingüino es un motor para barcos. Es que es increíble. ¿Estás lista? Creo que no, creo que no. ¡Tres, dos, uno! ¡Y la empujamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! Estamos transportando a una oveja siendo un pingüino motor. Y mecánica graciosísima, la verdad. Así que estuve navegando con mi abeja durante unos cuantos minutos. Regenerando la vida, comiendo pescados. Hasta que me encontré con ruinas oceánicas. Y creo que podríamos conseguir sus cofres, ¿no lo creen? Ok, ok, ok. Ahora que podemos nadar rapidísimos. ¡Pum! Agarramos el cofre. ¡Un mapa del tesoro! Podríamos buscar un mapa del tesoro, eso no es nada malo. Así que me dirigí al tesoro. Y mientras nadaba hacia él, también empecé a brincar en el agua. ¡Chequense esto! Aquí está el tesoro. Y parece que tenemos... ¡Wow! Diamante y muchísimo hierro. A continuación, seguí nadando. Hasta que por fin conseguí una aldea. Así que ya saben lo que se viene. Saqueamos la herrería para conseguir piezas de hierro. Empezamos a talar todos los árboles. Que por cierto, fue una pesadilla porque el pingüino se está tropezando todo el tiempo y me hago daño. Nos quedé destruido y tenemos toda esta madera. Ponemos mesitas de flechero. Traciamos todos los palitos. Y ahora estos casi dos stacks de esmeraldas, se los daremos al Papa Francisco. Restan la pelazuli, piedra luminosa y perlas de Ender. Llegó el momento de ir a matar a la dragona, pero lo haremos siendo un armadillo. Es por eso que ahora mi más grande objetivo será conseguir una sabana. Por favor, recemos porque haya una cerca. Por aquí hay bosque, por aquí hay playa. ¿Esperamos que por allá haya un desierto? Pero ahora para conseguir una sabana será una pesadilla. ¿Será que podamos ir rápido como el barco de Jeff? No. Au, au, au. Al ser un pingüino duele, me tropiezo. ¡Sí! ¡Sí, sabana! ¡Oh, qué maravilla! Au, au, duele, duele, duele. Oye, por cierto, ¿qué tengo en la retaguardia? ¿Qué es esos píxeles? Venga, no te mueves, pingüino. ¡Oh! ¡Somos un armadillo! ¡Ja, ja, ja! ¡La skin! Dioso y hermoso. Pero quiero ver mi caparazón, ¿no? ¡Oh! Tremendo caparazón. Está un poco plano. Oye, estoy bastante feliz de estar en una sabana. Somos el primer animal único en una sabana. Además de los cerdos y las ovejas y eso que existen en todos lados. El armadillo era capaz de hacer cebolita y protegerse en su caparazón. ¿Será que nosotros podamos hacer eso? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Me acabo de meter en una bola! Amigos, somos oficialmente ahora mismo una bola de armadillo. Menos mal, porque ya está a punto de hacerse de noche. Nos tendremos que cubrir para enfrentarnos a enemigos. Pues no tengo mucha armadura que digamos. Ok, ya están saliendo mobs hostiles por allá. ¡Oh! Hay unos esqueletos. No, me están persiguiendo, me están persiguiendo. Pero, oh, nos hacemos bola. A ver, ¿qué pueden hacerme? Bueno, nos estamos cubriendo y nos protege bastante más de las flechas, ¿eh? Ok, regresamos a nuestra forma natural y vamos a empezar a destruir a estos o nos van a matar. Que se acerquen y nos hacemos bola. ¡Eso es! ¡Bolita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me maten! Aquí tenemos a uno, nos protegemos con nuestra bola y ¡oh! Le pegamos, le pegamos desde aquí. Oye, ¿qué buenos combos podemos hacer siendo un armadillo? ¿Qué me ves? ¿No ves que soy una bola? ¡Vira cómo me hago una bola! Soy extremadamente tierno, amigo. Pero ahora nos hacemos los ojos de Ender. Que nos llevan hacia atrás. Y mientras vamos en camino hacia la Stronghold. Fui saltando y shifteando constantemente para intentar romper mi caparazón. Está funcionando. Estamos rompiendo el caparazón. ¡Oh! Es cama de armadillo. ¿Vieron eso? Si logramos romper mi caparazón varias veces y obtener varias escamas de armadillo. Tal vez podamos hacer un ejército de lobos. Así que rómpete. ¡Rómpe qué! ¡Uy! Me hace daño, ¿eh? Me está haciendo daño. ¡Oh! Hay que comer, hay que comer. ¡Venga! ¡Suelta! ¡Suelta el caparazón, Bobicraft! Tenemos ya más de 15 escamas de armadillo. Y esas las vamos a utilizar en los lobos. Ahora debes saber que el mapa está hecho para que haya mayor probabilidad de lobos en los bosques. Así que no deberíamos tardar en conseguir alguno. Veamos si tenemos suerte. ¡Opa! ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí tenemos Comandius. Ok, listos para ponerle a caparazón a los Comandius. Muy bien, tú serás el primero, Comandius. ¡Oh! Comandius blindado. ¡Oh! Tenemos a dos Comandius blindados. Otro Comandius blindado. Así que tenemos ahora un ejército. ¡Qué locura, gente! Sin dudas, este ejército de lobos me va a ayudar a llegar a la Stronghold sin ningún tipo de problemas. Así que seguiremos lanzando los ojos y nos iremos para allá. Así que después de caminar día y noche con mis lobitos protegiéndome y destruyendo a cada mobostil que nos encontramos en el camino, nos empezamos a acercar a la estructura de la Stronghold. ¡Vamos, ejército, vamos! ¡Destruyan a los esqueletos! ¡Destruyan a los! ¡Mira, mira qué grandes! ¡Mira qué grandes! ¡Mira cómo no se mueren! ¡Ejército! ¡Hacia el Creeper! ¡Todos a por el Creeper! ¡No, Creeper! ¡Ah, pero mis lobos están bien! ¡Resisten con su armadura! ¡Destruyan a los Creepers! ¡No, no se atreven a los Creepers! Ok, destruyen a la araña. ¡Venga, todos a por ella! ¡Todos a por ella! ¡Pues otro Creeper! Ok, ok. Los lobos están perfectamente bien. ¡A por los zombies! ¡Guau, qué gozadera! Yo no tengo que hacer nada de nada para destruirlos. Esto es lo que vamos a tener en el Minecraft muy pronto, gente. Parece que los ojos ya nos están regresando. Deben estar por aquí. ¡Ejército de lobos! ¡Para las cuevas! ¡Épale, lobitos! ¡Hemos llegado a la Stronghold! ¡Vamos a meternos! ¡Venga, venga, todos! ¡Y aquí tenemos el bordal! Ok, lobitos. Necesito que destruyan a los Sieberfish, por favor. ¡Ey, no! ¡Muévete! Tenemos que pensar cómo meter a los lobos. Bueno, iremos poquito a poquito ahí metiéndolos. ¡Para adentro! ¡Tú también! ¡Todos para adentro! Ok, parece que ya están prácticamente todos adentro. Así que nosotros vamos también. Ok, aquí estamos con todos. ¡Al ataque! ¡Venga, Enderman! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Miren cómo le están dando! ¡Miren cómo los lobos le están dando al Enderman! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Guapísimo! ¡Conseguimos una perla! ¡Let's go! ¡Vamos, lobos! ¡No, lobos! ¡No, lobos! ¡No se hagan daño! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y diez! ¡Nos la jugamos con un Waterdrop! ¡Y todos a destruir al dragón lobos! Bueno, no serán capaces de hacerle nada. Pero quiero ver a todo mi ejército aquí. Todos aquí, al ejército de lobos acá. ¡Mira, míralos! Intentan atacar, pero no pueden. Aún así me hacen compañía. ¡La mitad de la vida! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Le pegamos! ¡Le pegamos! ¡Menos de un cuarto de vida! ¡Eh, no! ¡Los lobos no! ¡Mátalos a uno de mis lobos! Quedan pocos, eh, armeros. ¡Comandio blindado se cayó al vacío! ¡No! ¡Te vengaré, comandio blindado! ¡Te destruiré, dragón! ¡Te voy a destruir! ¡Nos hemos pasado el juego de Minecraft! ¡Pero somos los mobs de las votaciones! ¡Y allí en el chat! ¡Pero un F en el chat por comandio blindado! ¡Que descanse en paz, comandio blindado! Por cada me gusta en este video, será una ofrenda para comandio blindado. ¡Fuiste un gran héroe! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!